Ella es endamina, es mi vitamina, y alguien que tamina Se me viene arriba y fumamos de la mata Ella es genuina, nadie a que asimilar Ella me fascina Tu labios rojos, bien hermosos Y ese corte a mi me deja re loco Baby yo quiero contigo yo y ya Yo de ti me voy a enamorarme Yo quiero puro besarte Yo por ti yo voy a amarte Yo tu cuerpo es puro arte Y yo te doy Baby me sacaba Miles de miradas Y yo que por ti no daba Es fuerte el sentimiento, ya no tengo más jugada Te soy sincera y tu me mientes cuando quieras Ya se que me atrapes, sabes como usar su enganche Tu solo quieres amarme pero algo a mi no cabe Estoy llena de demonios que de mi hoy nunca salen Tengo mi hermana y a ti te gusta todas ellas que sepan Quiero saber donde empieza Toda esa amaneza Toda esa amaneza Tu la utiliza en mi Quiero puro hacerte el amor La noche entera enfrié mi flor Mientras escuchamos mi canción Baby tu lo intento de hace mucho No se porque no escucho Lo que quieres decirme Baby solo quiero que tu podas sentir Lo que yo estoy sintiendo dentro de mi corazón en este momento Y yo quiero saber donde está Esa mujer de verdad Aquí el amor de Regal que ya no se encuentra Quiero puro hacerte el amor La noche entera enfrié mi flor Mientras escuchamos mi canción No Baby tu lo intentas de hace mucho No se porque no escucho Lo que quieres decirme No, 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 no. Meli Flow, con toda la Casey, Cromatica Studio, Manana.